Hoy decirles a todos que estamos, hoy deberíamos estar de plaza en eso. Hoy es un día realmente de alegría y de felicidad para todos. El día de ayer cumplimos un año de nuestro plan, del inicio del Plan Nacional de Vacunación. El primer año desde que, un año desde que en la ciudad de Cincelejo aplicamos esa primera vacuna a un colombiano, en este caso a una colombiana trabajadora de la salud. Realmente yo quiero hoy decirles que, y el sentido de nuestras palabras el día de hoy va a ser de un profundo agradecimiento. Un profundo agradecimiento a todos por el esfuerzo realizado, por el trabajo empeñado, por las largas horas de trabajo que hemos tenido para poder llevar a cabo este proceso. Y quiero pedirle a ustedes que me disculpen por empezar por casa. Quiero agradecerle muy especialmente hoy a la gente del Ministerio de Salud, que ha estado durante todos estos 365 días, día y noche, trabajando para lograr comprar las vacunas, para lograr que esas vacunas lleguen a Colombia, para lograr que las vacunas lleguen a nuestro centro de acopio, para lograr que se distribuyan a los diferentes departamentos y territorios de Colombia, hasta los lugares más alejados del país, a los diferentes departamentos, para lograr que todos los días haya un reporte diario de vacunación, para lograr que haya todo ese proceso de montaje de la red y de mantenimiento de la red, para hacer el seguimiento epidemiológico de cómo la vacuna ha influenciado y ha logrado salvar vidas, y para lograr que todas estas actividades, atender cada una de las necesidades de los colombianos en todo el proceso de vacunación. Yo les quiero decir que son muchas las horas que he tenido de personas que han dedicado, que conocemos claramente que han dedicado tiempo de sus familias, tiempo personal. Son varios los funcionarios que hemos tenido que, en momentos de profundo estrés, llevarlos a acompañarlos a atención médica, porque realmente esto ha sido una responsabilidad absolutamente grande, y una responsabilidad tan muy grande que ha recaído principalmente en el nivel de coordinación en las manos del Ministerio, en los hombros del Ministerio de Salud. De manera que yo les quiero decir a mi gente del Ministerio hoy, muchas gracias. Quiero decirles gracias por ese esfuerzo, no hemos terminado, no hemos culminado, pero vamos a seguir adelante y ya lo hemos logrado. Ya hoy las coberturas de cerca del 81% de la población, ya el crecimiento del 65% prácticamente en segundas dosis, más de 7 millones y medio de personas mayores, 18 años con refuerzo, y cerca del 60% de niños con primera dosis vacunada nos indica la inmensidad de ese esfuerzo, de más de 75 millones de dosis aplicadas, y más de 105 millones de vacunas aseguradas, para que los colombianos podamos tener una posibilidad de un futuro mejor, de un trabajo tranquilo, de una reactivación económica, y de un futuro, de un nuevo futuro para todos. Ese es un esfuerzo en el cual jamás el sector salud se había visto, se había visto con una tarea tan inmensa, es el reto de salud pública más grande en la historia republicana de Colombia, y ese ha sido un reto de salud pública absolutamente importante y esencial, en el que nosotros, como dije, los primeros días que yo llegué y nos pusimos a trabajar para atender el COVID, nosotros vamos a tener que dejar la piel acá, les dije a mi gente, y la verdad la gente ha hecho todo para lograrlo. Todo desde ese trabajo central de la unidad, de unidad en la vacunación y el compromiso de todos, y el esfuerzo que se ha hecho de parte de cada uno. También quiero agradecerle inmensamente a las otras, a las EPS, IPS que a nivel territorial se han empeñado en este trabajo. Han dado su gran esfuerzo, ha generado todos los procesos de agendamiento, de visita, de vacunación, de montaje de los puestos de vacunación con las EPS, las EPS en todos los procesos de aplicación, todo el proceso de calidad que es tan importante para que la vacunación, si ustedes ya se nos tiende a olvidar, pero al principio tuvimos algunas incertidumbres, todas solucionadas, realmente no volvimos a tener problemas de calidad notorios, y el país ha aprendido a reconocer eso. El trabajo de cada uno de los departamentos, de los señores gobernadores con el esfuerzo, y los alcaldes de Colombia con el esfuerzo que les ha tocado empeñar. De verdad es muy representativo que tengamos aquí al señor alcalde Barichara, y al secretario de Salud de Santander, porque ellos, como todos los secretarios y alcaldes que nos han acompañado durante estos 120 PMU, han presentado y han dado la cara por sus departamentos, por sus territorios para lograr las metas. Evidentemente en Colombia hay una gran diferencia, hay regiones mucho más complejas, de mayor dificultad, pero yo me siento profundamente satisfecho, en el Ministerio de los Ejecutivos profundamente satisfecho, por el hecho de que esto se ha logrado con el esfuerzo y el tesón de todos los gobernadores, secretarios de Salud, de los departamentos, de los municipios, alcalde, de manera que alcalde Rodríguez y secretario Villamizar, ustedes hoy reciban en nombre de todos los secretarios de Salud y los alcaldes y el agradecimiento de Colombia, porque es la institucionalidad de Colombia la que les agradece ese esfuerzo tan grande. También muy importante el agradecer en este día a las instituciones que nos han apoyado en todo el proceso, a las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, tanto en la aplicación de las vacunas en sus áreas, al Magisterio también en los regímenes especiales, como en todo lo que ha implicado el apoyo para la logística, de transporte y seguridad a las vacunas. Desde el inicio, las Fuerzas Militares y la Policía nos dieron aquí estamos para ayudarnos a llevar vacunas por todo Colombia. Esto no es fácil a veces criticar, no estamos en el momento de crítica ni de nada de eso, pero todos debemos tener la generosidad de imaginarnos lo que ha sido este esfuerzo logístico de llevar en aviones de la Fuerza Aérea, en aviones de la policía, en llevar vacunas por todo Colombia, distribuyéndola en un país con tanta diversidad y tanta complejidad y donde hay tantas ciudades y tantos territorios a los cuales hay que llegar. De manera que también les quiero agradecer muy especialmente a las Fuerzas Militares y a la Policía en este esfuerzo tan grande. Igualmente, al agradecimiento a los entes de control, tanto del nivel nacional como del nivel territorial. Creo que hoy ha sido un año en el cual nosotros, como Ministerio de Salud, cuando diseñamos estos puestos de mando unificado, les quiero contar que tuvimos la discusión de que quiénes deberían participar en este puesto de mando unificado y desde el principio planteamos en una discusión que tuvimos en esa parte inicial que los entes de control deberían hacer parte de estos puestos de mando unificado. Porque aquí, aquí, señores, la información ha sido absolutamente transparente y abierta para todo el mundo. Los entes de control han tenido la oportunidad de participar, de opinar, de solicitarnos información adicional, de requerirnos, como es su función, pero también de tener la claridad de que el Plan Nacional de Vacunación no tiene cajas cerradas. Ha sido absolutamente abierto y las limitaciones de este esfuerzo logístico, que obviamente las ha tenido y las tendrá, como cualquier proceso de estas dimensiones y de este sentido de urgencia, pues evidentemente también están a la vista y lo que estamos siempre dispuestos, estaremos dispuestos a corregirlas. De manera que también un agradecimiento a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría por todo el acompañamiento en este esfuerzo. También quiero agradecerle a todos los demás sectores de la sociedad colombiana, en particular y muy especialmente a los demás ministerios. Nosotros hemos tenido aquí apoyos esenciales, fundamentales de muchas instituciones y ministerios. El Ministerio de Educación, el Ministerio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Trabajo. Todo este esfuerzo ha sido dado con el apoyo y con el concurso de todos. Yo quisiera que Luis Bernardo me acordara si se me queda alguien. Con ese iba a cerrar. Y por último, el trabajo y el espacio que nos ha dado la Unidad de Gestión de Riesgo para poder llevar a cabo todos estos depuestos de mando unificado. Con el doctor González a la cabeza que permanentemente ha sido colaborador que nos ayudaba a sistematizar todo el esfuerzo, todo el trabajo de la intervención de COVID y en la pandemia. Y que con la mayor generosidad todos los viernes, desde hace 120 viernes, nos sentamos conjuntamente a informarle al país y a contar con el país cada uno de los temas. Se me quedan obviamente también las universidades, entes académicos, públicos y privados que nos han apoyado en todo el esfuerzo. Y obviamente, y para terminar, a las personas. Las instituciones son importantes, pero también o más importantes son las personas, son aquellos que han hecho un esfuerzo individual, los vacunadores de Colombia, los que sistematizan, la gente que tiene que tomar un caballo para llevarse la vacuna a las regiones más recónditas de Colombia. Aquí estamos en una tierra particularmente especial en el sentido. Santander es la tierra de breñas, de dificultades. Aquí ha tocado con toda seguridad montar, montar as neveras a caballo para poder llegar a los puestos de vacunación más alejados. De manera que también aquí, doctora Gladismar, un trabajo muy grande y muy importante de ustedes y el de toda la gente que ha planteado este esfuerzo a nivel territorial y que ha logrado que a personas que han logrado decir yo estoy acá y quiero ayudar a mi país, ayudar a mi sociedad. De manera que el esfuerzo sigue. Hoy es un día de agradecimiento, hoy es un día de felicidad, de alegría por haber logrado esto que mucha gente decía no se va a poder lograr. Cuando decían solo en el 2023 se va a poder iniciar el Plan Nacional de Vacunación, hoy les hemos demostrado a esas personas profetas del desastre que siempre los hay, siempre los habrá porque nuestro país a veces también tenemos esa tendencia a pensar que todo lo hacemos mal y que todo está mal y que nada va a resultar y ese fatalismo que muchas veces nos acompaña, podemos decirle aquí estamos y aquí lo hemos logrado. De manera que hoy será ese día especial en el cual celebramos ese primer año y esos logros del Plan Nacional de Vacunación entre todos. Con equidad, el Plan Nacional de Vacunación de Colombia se caracteriza por la equidad. Aquí no ha habido preferencias para nadie. La vacuna le ha llegado a todos los colombianos de la misma manera sin ningún distingo. Eso es muy diferente a lo que se ha visto en otros países, pero Colombia podrá decir en el futuro y quizá el legado más importante que pueda tener este Ministro de Salud ha sido asegurar que cada colombiano no ha habido preferencias para nadie y todos los territorios han tenido acceso equitativo a las vacunas en Colombia como lo tuvieron también a las unidades de cuidado intensivo y a todos los servicios de salud. De manera que hoy es un día de alegría, de reconocimiento y de felicidad para todos. Ya más adelante seguiremos obviamente nuestro trabajo, pero indudablemente el esfuerzo ha sido lo más importante. Y quiero terminar con una pequeña sorpresa que les teníamos reservados para esta celebración. Desde el año 2021 y lo hemos venido diciendo reiteradamente, Colombia también se ha caracterizado por tener una de las pérdidas más bajas de vacunas de todo el hemisferio en el sentido de las bajas pérdidas de vacunas por diferentes causas. Es tolerable, son tolerables pérdidas que pueden llegar hasta el 10% por diferentes causas en la aplicación de vacunas. En Colombia esta pérdida está por debajo del 0.01%. Son muy pocas las vacunas que se han perdido en Colombia. Pero hemos venido trabajando intensamente desde el año pasado con el doctor Gerson Bermón con el viceministro con las diferentes instancias para dar una noticia que queremos dar al día de hoy. Hemos logrado de las diferentes casas farmacéuticas asegurado la reposición, oígase bien, la reposición del total de las pérdidas de vacunas del año 2021. Colombia va a cerrar oígase señores de organismos de control que a ustedes les interesa también esto. Vamos a cerrar con cero pérdidas la vacunación en Colombia. Cero punto cero 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 pónganle todos los ceros que quieran. Ya logramos que AstraZeneca nos entregue las vacunas necesarias para cerrar 2021 de reposición con cero pérdidas. Ya logramos que Moderna nos dé las vacunas necesarias para cerrar. Ya logramos que la farmacéutica Sinovac nos las dé también y en este momento también estamos cerrando para lograr que las vacunas de Pfizer se nos las podamos llevar de algunas de las vacunas donadas con autorización de los donantes para llevarlas a cerrar el proceso de reposición de vacunas y dejar en cero pérdidas las vacunas 2021. Eso les nos debe dar tranquilidad a todos frente a las posibilidades de los riesgos de procesos y de dificultades en los territorios también a nivel nacional. No hay nada más complejo que un funcionario público teniendo que afrontar una emergencia teniendo que enfrentar una situación tan crítica y estar permanentemente con el temor de que va a tener una investigación de que va a tener una problemática con eso de manera que para el 2021 vamos a cerrar con esas cero pérdidas y estaremos enviando las vacunas y haciendo la reposición resolución para reposición de manera prácticamente inmediata. También muy importante ustedes saben que aquí en Colombia para el año 2022 y como así también desde antes pero especialmente en el año 2022 nosotros enfrentamos una situación muy especial en la cual tenemos en este momento bajo esa situación tenemos cada vez más cercanos al 100% cada vez vamos a tener que estar sometidos al riesgo de tener que abrir viales para vacunar poca gente y que esa situación se nos va a dar y es un riesgo inminente y que puede hacer que algunos de los vacunadores o algunos de los territorios decidan no abrir viales porque les da miedo de que llegue la Contraloría llegue la Procuraduría y les haga una investigación porque por abrir un vial para vacunar un niño que está esperando una vacuna se pierdan un cierto número de vacunas con el vial abierto de manera que estamos eso es una práctica mundial global que se puedan perder vacunas y eso se llama política de frascos abiertos la EMA es existe en todos los planes en todos los programas nacionales de vacunación y es una práctica comúnmente aceptada por los diferentes países y los diferentes territorios y los organismos internacionales avaladas por la OMS y por la OFS pero vamos a hacerlo más concreto para que quede absolutamente clara la política de frascos abiertos en este momento está para la firma y saldrá la semana entrante un decreto decreto presidencial donde queda expresada en Colombia la política de frascos abiertos y la posibilidad de pérdida por frascos abiertos así como la posibilidad de pérdida por el hecho de que vacunas queden finalmente expiradas simplemente por el hecho de que no llegue gente a vacunarse eso es clarísimo que va a suceder y que puede suceder en la eventualidad inmediata de que ya estamos llegando al 100% o que vamos a llegar a un 80% 90% de gente y hay gente que ya no va a querer vacunarse pero va a llegar siempre una persona y nosotros tenemos que tener una reserva disponible esa reserva tengámoslo claro está sustentada en la ley en la ley de vacunas que expresamente dice que se puede mantener el gobierno nacional podrá mantener reservas no solo de vacunas sino de medicamentos para poder asegurar que la gente los colombianos tengan acceso a las vacunas de manera que quien vaya en contra de la ley tiene que entrar un poco explicarle al país la razón por la cual no se está ateniendo a esa ley esa norma nacional de reservas una reserva por definición siempre tiene exposición a pérdida uno va a ser reservas con la eventualidad de perder esas de tener una pérdida entonces este es otro mensaje que queremos lanzar de tranquilidad a todos los territorios a las EPS e IPS para que avancemos y cerremos completamente este plan nacional de vacunación y nuevamente un agradecimiento a todos y citámonos realmente quienes estamos conectados hoy muy felices por esto que hemos logrado hasta ahora muchas gracias gracias